¡Vamos, Ranso! ¡Vamos, Ranso! ¡Eso! 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 ¡Pero fuerte, dale! ¡Dale que está asustado! ¡Pero fuerte, Recho! ¡Dale que está asustado! ¡Pero fuerte, dale! ¡Dale que le duele, Recho! ¡Dale! ¡Dale, Recho! ¡Dale, Recho! ¡Dale, Recho! ¡Dale! ¡Eso! 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 Dale Merson, dale, dale! ¡Ah! ¡Esto es lo mismo! ¡Ah! ¡Esto es lo mismo! Dale Merson, dale que la hagalado gacho, ¡Dale! ¡Dale perro! ¡Dale! ¡Vamos a ver, Merson, dale! ¡Eh, golpe bajo! ¡Tenido juntos ya! Un sonido, me están desafiando No te han ganado Venzo Venzo Venzo, vengan el italiano Venzo Venga, vamos a ver Venzo Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale que te tiene miedo, guacho! ¡Dale que te tiene miedo! ¡Dale! ¡Eso, papá! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale que te tiene miedo! ¡Dale! ¡Avante! ¡Te voy a cargar el pillo, titanado! ¡Eso! 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 ¡Gancho! 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 ¡Dale! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Dale! ¡Gancho! ¡Dale! ¡Gancho! ¡Dale! no quiere más rechazo, no quiere más Alecho que cae dale Alecho ¡Falso! 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 ¡Eso! ¡Se la coló! ¡Se la coló! ¡Eso! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, guacho! ¡Bien, bien! ¡Dale, carajo! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá!